Hola ¿Qué pasa colega? Soy Mariette Y hoy me jugaba mi sueldo Mi tío Dani me había puesto el reto de cubrir la posesión del nuevo presidente Gustavo Petro Pero cuando fui a pedir los permisos me dio miedo de que me confundieran con Hassan Nassar y no me atreví Es realmente nefasto Pero no os preocupéis porque me las apañé para cumplir mi objetivo Y mirad a quien me conseguí para que me sustituyera como periodista en mi sección Hola ¿Te sentiste bien como cronista en mi espacio del noti? Claro tío, Colombia es la hostia Y en tres meses mi pelo está como el tuyo Con todos ustedes Sofía Petro cubriendo la posesión presidencial de su padre Te comparto el sueldo si me pagan Bueno ese día grabé para ustedes unos momentos del día y se los voy a mostrar Bueno me levanté muy temprano Mariette acabo de despertar, son las 7 de la mañana Se salieron muchos granitos porque hoy es un día de mucha ansiedad Bueno conseguí dormir y nada, les voy contando lo que será del día Fui a ver en que andaba mi papá y lo encontré desayunando al mojábana ¿Hiciste ejercicio? Sí Ok, estoy haciendo un reportaje del día Ah, estás haciendo un reportaje del día Acabo de hacer ejercicio, él suele hacer ejercicio una vez a la semana Claro nos tocaba desayunar muy pronto para que no nos cogiera la noche ¿Cómo te sientes? Un poco nerviosa pero bueno, aquí vamos Desayunamos todos ¿Cómo cómo todo? Que en un día tan especial solo se puede desayunar con jugo decoroso Me bañé corriendo y me puse este vestido diseñado por Diego Guarnizo Justicia social y justicia climática que para mí son dos cosas que más que decoraciones en una chaqueta Son gritos y mensajes de alerta que espero que muchas personas hayan podido ver ese día Bueno, me encargué de que no se repitiera esta terrible imagen para la posesión esta vez Quería, claro, mostrar el orgullo que siento por llevar mi pelo crespo Con el riesgo de que no le confundieran también con Hassan Nassar ¿Qué sientes, Anto? Bien, normal ¿Qué es normal? Normal, es normal ¿Qué desayunaste hoy? Arepa con salchicha ¿Y estás feliz? Sí Ok Todos estábamos muy felices, también Fadi Flores que es el asesor de imagen ¿Cómo te sientes? Uy, feliz, nervioso Y nerviosos, mi mamá estaba preciosa Y ya casi estábamos de salida Son las 12 del día, ya estamos arregladas Y vamos de camino a... A Cancillería A Cancillería ¿Cómo estamos? Bien, amor ¿Tú? Bien ¿Un poquito nerviositos? ¿Nervios? Un poquito Más o menos No quiero Ya era las 12, llegamos a Cancillería Estamos saludando a los primos ¿Una foto? ¿Sofi? Ok ¿Listo? Sí ¿Cómo te sientes? Contento ¿Contento? Contento Así nos sentíamos todos en familia En medio de la gente, de las fotos Muy lindo tu vestido Ahí están, bonitos Bueno, acá el desastre Por cierto, este es Nicolás y este es el otro Nicolás Mis hijos Nicolás, Andrés, otro Nicolás Cada Nicolás es el primer hijo del matrimonio de cada uno de mis papás Y es por eso que los dos se llaman igual Una coincidencia, la verdad Lo bueno es que cada Nicolás cree que el otro Nicolás no es él Bueno, en verdad, nadie en la familia cree que ningún Nicolás sea el otro Nicolás Todos son Nicolás Ahora empieza el paseo A lo largo del recorrido solo podía pensar en lo que iba a ser estos cuatro años para mi papá Pero no solo para él, sino para el país Yo de verdad creo que habrá un cambio Y un cambio que luchara por la igualdad en Colombia Ah, también me preguntaba que hacía mi novia Arnau En todo este tiempo Que es compatriota tuyo, Marieta Gran Arnau, tío Un saludo Arnau, cabrón Le había puesto la tarea de grabarme a mí en esta crónica Pero él grabó la música Ahí sí me grabó, pero le había dicho que en vertical Estos españoles no servimos pa' nada Y bueno, yo sabía lo que pasaba con la espada de Bolívar Y estaba atenta a ver qué pasaba con ella Y de repente la vi pasar enfrente de mí Increíble De ahí fuimos por primera vez a la casa de Nariño Para terminar la jornada Estamos en esta sala En la toma de posición de los ministros Acá estamos con los ministros Lo primero que pensé es que era un sitio como muy grande Y lo sentí un poco vacío Las ocho de la noche Y estamos recibiendo personas Y estoy cansada Tengo los ojos rojos Y este reportaje está muy de a pedazos Pero bueno Acá estamos Pero por lo menos el sol estuvo suavecito durante este evento ¿Cómo sentiste el sol el día de hoy? ¿El sol? No Todavía no es nubecita ni lo sentí Simpió un poquito incluso Este es mi color natural de piel Tienes que hacer zoom Así viene mi cara ¿Y vos de qué te reí? Bueno Mariette Son las 2 de la mañana Y el reportaje termina en el mismo lugar en el que empezó Un día con muchos nervios Mucha emoción Mucha alegría Muy raro Muy intenso Pero bueno Sobre todo con muchas buenas energías Así que nada Espero que les haya gustado Y un abrazo muy grande Y que te paguen pronto Bueno Mariette Esa es la crónica Espero que te haya gustado Y sobre todo Espero que te paguen Y espero que cuando te paguen Me invites a tomar un jugo de corozo Sería lo único de corozo que tengo No Mariette De corozo Si no No sirve Eso Seguidme en mis redes sociales Arroba ¿Qué pasa Mariette? Y a Sofía también Que visibiliza historias de lideresas sociales colombianas ¿Y dónde las podemos encontrar Sofía? Bueno podemos encontrarlas en el canal de YouTube Conócelas Y allí están las entrevistas Y seguiremos subiendo estos meses algunas más Y en mis redes sociales me pueden encontrar como Arroba Sofía Petro A Me pueden seguir y allí seguiré mostrando estas historias Seguidla colegas Y continuamos en estudio Dani Hasta luego